Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy traemos al canal, como estaréis viendo, el Porsche Boxster S. Pues bien, como hemos dicho, es el Boxster, también conocido principalmente como el 986, y entonces todos sabréis también que la diferencia entre un Boxster y un caimán simplemente es el tema del cabrio. Boxster es cabrio, caimán techo duro. Pues bien, tenemos delante de nosotros uno de los Porsche más accesibles de todo el mercado. Lo primero que queremos destacar es que este coche salió al mercado en el 1996. En su época fue un boom cuando se presentó en el mercado de Detroit, en la feria automovilística de Detroit, fue un boom muy muy grande. Un coche con un diseño muy futurista y que si echamos un vistazo a día de hoy, podemos decir, mucha gente dirá, hostia, qué coche más feo, es de los más feos que ha hecho Porsche. Pero bueno, hay que tener en cuenta de cuándo las raíces, de cuándo son del 96. Pues bien, vamos a echar un vistazo por fuera. Lo primero que llama la atención es el tema del faro, que está totalmente unido, con intermitente y todo y tal. Pues bueno, no termina de convencer, pero supongo que en la época que estaban diseñando esto, tendría que ser una auténtica pasada. Por lo demás, rasgos no son muy afilados ni muy deportivos. Sí que tenemos la verdad que las aletas un poco más levantadas donde termina el faro, pero por lo demás, bueno, sí, ha acabado muy puntiagudo tanto delante como detrás, pero por lo demás vemos unas rejillas muy pequeñitas, bastante disimuladas y si pasamos al lateral del vehículo, vemos que bueno, lógicamente, antiguamente intermitente incorporado en la aleta. Vemos unas llantas bastante simples, por decirlo de alguna forma, no quedan muy mal, son llantas en 17 pulgadas, en doble medida, son 205 delante 50 y si continuamos hacia atrás, sí que ya algún rasgo más deportivo va cogiendo forma, como es aquí las entradas de aire en lo que son las aletas traseras y delante algo que nos ha llamado bastante la atención es el tamaño de neumáticos, 205 delante y detrás 255, bastante más ancho. Algo que sí que es bastante bonito y muy deportivo es el tema del sistema de frenado, tanto los discos como las pinzas son tanto perforados como ventilados y de un color rojo, la verdad que funcionan muy bien. Y luego en la parte trasera sí que volvemos otra vez a el tema de los pilotos, son pilotos de muy de la época, lógicamente, de cuando se hizo el coche, se ven muy antiguos, eso tenían esta manía de que no se viera la bombilla, pero bueno, en el conjunto no queda muy mal. Tenemos un pequeño alerón también, un tanto extraño, la verdad que lo hemos estado hablando, pues su utilidad en principio debería ser que hubiera un hueco, en principio, para dejar pasar el aire y pegarlo un poco al suelo, pero bueno, tenemos el anagrama de Boxster S, aquí, que no lo podréis ver por el tema del alerón, ¿vale? Y una de las principales diferencias con respecto al Boxster normal es el tema del doble salida de escape. Las dos son en el centro, pero en el S tenemos dos individuales y en el normal tendríamos una grande, simplemente. Una de las cosas en las que más llama la atención cuando estás por ahí en estos modelos es el tema del motor. Mucha gente dirá, che, ¿qué hace flipado este cargando cosas aquí? Pues sí, la verdad que es así de simple y así de claro, no hay nada, simplemente, bueno, rueda de pequeñas dimensiones, batería, tema de tapas, sí que tenemos líquido de frenos y alguna cosita más, pero son tonterías, ya que estamos hablando de un motor central, ¿vale? Está básicamente justo detrás de los asientos. Es un motor, es un 3200, un 3.2, seis cilindros en posición Boxster, ¿vale? Es una diferencia, es un poco complicado de explicar, no lo vamos a decir, pero bueno, básicamente son que los cilindros están opuestos de alguna forma. Sé que hay gente que va a decir que eso está mal dicho, que tal, pero bueno, es por decirlo lo más básicamente posible. Entonces saca 252 caballos y 305 de par motor. La verdad que el par, aquí se nota que es muy poco, vamos, es un coche que pesa poco dentro del cabe, 1300 y pico kilos, comparado con los caballos, pues le falta un poco en salida, ¿vale? Si lo comparamos con su hermano pequeño, el Boxster normal, saca 220 caballos, es un 2.7, pero en cambio tiene un poco más de par del motor. Es una cosa bastante extraña. El funcionamiento es bastante básico, bueno, una llave muy básica también, un solo botón para abrir y cerrar, luego tenemos el de lo que es la capota delantera y la capota que sería el maletero, pero en principio el maletero es el delantero. Entonces ahí hay un poco, tenemos un pequeño sitio aquí donde guardar alguna cosa, pero como estaréis viendo, pues una capacidad ridícula, vamos a decirlo. El maletero delante, tenemos 260 litros de capacidad de carga y aquí veis que tenemos lo básico básico del motor. La varilla para medir el aceite, para rellenar si hiciera falta y el tema del refrigerante, que algo bastante curioso es que aquí se podría ver sin tener que abrir, bueno, lógicamente, se podría ver el nivel, ¿vale? Con mínimos y máximos. Bien, lo primero que queremos destacar en este coche es un coche para fin de semana. Para moverte día a día hay que olvidarse prácticamente. Primero, por tamaño, que ya estáis viendo que no hay ni donde poner una Coca-Cola, ni una lata, no hay casi nada de sitio. Y segundo, porque tampoco son muy, muy cómodos. Entonces, lo dicho, tenemos un pequeño sitio aquí, alguna cosita más aquí y detrás de este, pues mira lo que tenemos. Aquí para guardar cuatro papeles, no tenemos guantera. Aquí sí, como el típico apoyabrazos. Bueno, me voy a sentar para que lo veáis mejor. Puesto de conducción, la verdad que muy bajito, estamos muy pegados al suelo. Lo dicho, bueno, tenemos asientos en cuero, sí que son muy bonitos, se conservan muy, muy bien. La verdad que sí, por tener un coche, bueno, esta unidad es del año 2001, pero un cabrio siempre suele sufrir bastante más. Tenemos el anagrama de Porsche aquí bordado también, bueno, impreso. Este cortamiento es que lo hace un poco más futurista. Por lo demás, bueno, tenemos asientos semi-eléctricos, ¿vale? Salpicadero muy antiguo, delata la antigüedad que tiene, pero a la vez tengo que decir que esto en su año era un puntazo. Tenemos una pantalla con color, que ahora la veremos. Bueno, el tema de airbag, como os he dicho, no tenemos guantera ni nada. Tenemos un climatizador, bueno, la caja de cambios, todo lo que es eleva lunas, asientos calefactables, lo tenemos todo en la parte central. Un freno de mano manual y si pasáis aquí os enseño lo que queda. Pues bien, en esta parte sí que tenemos algunos sitios más donde guardar algunas cosas. Unos acabados en cuero, que están bastante guay, y un tapizado. No me termina de gustar, pero bueno, supongo que será por el tema de limpieza. Ajuste de retrovisores, luego el tema de las luces, y como no, como siempre en Porsche, a la izquierda la llave. ¿Qué pasa? Que cuando una persona un poco más grande se va a subir aquí, en este caso, en esta unidad, han tenido que cambiar el bombín ya una vez, por darle al final con la rodilla, pam, pam, pam. Pero bueno, para mí, lo más bonito de este coche es el tema de lo que vemos, ¿no? El velocímetro, el revoluciones y tal. Yo creo que en su época la clavaron, porque la verdad que es muy bonito, y como no, central, revoluciones, que incluso hoy en día Porsche sigue manteniendo ese espíritu, ¿no? En los coupé, en los cabrio y todo eso. Revoluciones en el centro, velocidad a la izquierda y a la derecha ya el tema de gasolina y temperatura de vehículo. Por lo demás, volante muy simple, también con las levas de cambio, pero por lo demás bastante simple. No transmite que sea muy deportivo, digámoslo de una forma. No transmite que sea muy deportivo, digámoslo de una forma. Bien, lo primero que hay que transmitir es que supuestamente se considera un deportivo, pero a mí no me transmite esta deportividad. Por ejemplo, seguramente, bueno, tampoco es que se pueda comparar muy bien, pero bueno, un Z3M o cosa de esas, sí que transmite mucho más. Aquí, entras en curva, hay como un poco de que flota el coche, ¿no? Amortiguación no es muy dura, supongo que será para un poco de confort, ¿no? En un coche tan caro. Es un coche que precio base en su época era de 55.000 euros, podemos calcularlo a día de hoy, sería un pastizal. Pero bueno, lo dicho, no es muy deportivo, ¿vale? El tema de motor, respuesta de motor, tampoco la verdad es que sea nada de otro mundo. Supongo que por todas estas cosas es por las que estamos hablando de uno de los porches más asequibles del mercado hoy en día, ¿no? Bueno, fallo técnico, esto es lo que pasa en la acción, queremos revisar siempre que podamos todo lo que decimos, y ha sido un pequeño lapsus que lo del par motor que estábamos diciendo anteriormente es incierto. Bueno, este Boxster S tiene 305 Nm de par motor y el Boxster normal 260 Nm de par motor. Lo que es el dato curioso, que es la equivocación que ha habido, es que el Boxster normal corta a mayor revoluciones que el Boxster S. Entonces, se puede revolucionar un poquito más. Era un dato curioso, pero bueno, ha habido ahí un pequeño lío. Bueno, le hemos echado gasolina, que esto traga, que flipáis. Hay un consumo declarado de más de 15 litros urbano, ¿vale? Podemos conseguir unos 10 litros, 11 litros. ¿Tú los anchilitos iguales, no? Sí, sí. Podemos conseguir unos 10 litros y medio, 11 litros en uso combinado, ¿vale? Que es bastante elevado para ser un coche pequeño. No muy pesado, unos 4 metros 30, no muy pesado, pero sí, tenemos un motor grande, ¿no? Atmosférico. Aquí no hemos dicho nada. Bueno, vamos a seguir. Bueno, se puede. Se puede controlar más o menos. A ver, vamos a tranquilizarnos. Bueno, se puede controlar bastante bien cuando consigues hacer algo con él al final, porque ya os digo que el tema de derrapar un poco y tal, tiene que ir bastante revolucionado al coche, para que tengamos ahí esa fuerza, ¿no? Lo dicho, los consumos es un pequeño pero, pero bueno, como lo sacamos en fin de semana, supuestamente, pues bueno, no me importa tanto. Lo dicho, el tema de fiabilidad, que no hemos estado delante del motor, el motor en sí es bastante fiable, es el único problema y es uno de los más caros que podemos tener en este coche, es el tema del cigüeñal, ¿vale? Al tener esa posición de motor boxer, tenemos problemas, muchas unidades han tenido problemas de cigüeñal, que al final toca cambiarlos, es una pasta o directamente te toca cambiar motor. Por lo demás, bueno, hay algunos fallos electrónicos, típicos de estos coches, hay algunas veces, varias unidades han salido con el tema de alternador que al final de repente muere y esto es un problema en los gasolina, que aunque vaya el coche, si el alternador se ha ido, el coche va a chupar de la batería y vas a aguantar, pues depende de lo que esté tu batería de bien, vas a aguantar 10 kilómetros, 15 a lo mejor 20, pero no más. Entonces, cuando se va el alternador, te vas a quedar tirado tarde o temprano. Como he dicho, pues suele ser a veces también el tema de cables, que van a la batería o de que van del alternador a batería, cosas de esas. No son cosas muy importantes, pero bueno, son bastante caras, eso sí. Tema de mantenimiento, es un mantenimiento elevado, son unos precios bastante caros, sobre todo si acudimos a la casa oficial Porsche. Bueno, no vamos a entrar en datos muy exactos, porque bueno, eso puede variar un montón. Lo dicho, precio de mercado, sí que es verdad que eso, lo que hemos dicho, que es uno de los Porsche más baratos que podemos conseguir con una línea más o menos moderna. ¿De qué precio estamos hablando exactamente? Pues bueno, como hemos dicho, variable, desde un Boxster normal, uno de 220 caballos, a los S o los Turbo, o como queráis llamarlo y tal. Aproximadamente unos 11.000, 12.000 euros. Que la verdad que vas con un Porsche, como hemos dicho, que si tienen, ah, ¿qué coche tienes? Ah, un Porsche. Y se quedan un poco ya extrañados, claro. Tema de precio, bueno, unidades normales, que es Boxster y más, con más de 200.000 kilómetros, podemos hablar de unos precios que podemos encontrar en internet de unos 8.500, 9.000 euros. Unidades como esta, Boxster S, pues con 130, 140, 150.000 kilómetros, 11.000, 12.000, que son precios bastante interesantes. Luego sí que podemos ampliar mucho, porque bueno, hay un restyling luego, menos kilómetros, etcétera, más cuidado, menos cuidado, bueno, lo dicho. El tema de gastos adicionales. Cambio de nombre, es un coche más de 12 años, aquí en la Comunidad Valenciana pagamos una cuota fija, aproximadamente 200 euros. Impuesto de circulación en Altea, 180 euros. Sí, es así, ya lo hemos explicado varias veces, varía según cada población o ciudad o provincia. Cambio de neumáticos, estamos hablando que, bueno, tenemos neumáticos en 17 pulgadas, no son neumáticos muy grandes, entonces podemos fácilmente, pues en unos 600, 700 euros, podemos tener los cuatro neumáticos cambiados, tirando ya de muy bien. Bueno, un último gasto orientativo, vamos a hablar bien claro a partir de ahora, es seguro. Seguro, con una franquicia de unos 500 euros, que para mí es una burrada, seguro, bueno, todo el riesgo con franquicia de 500 euros, estamos hablando de aproximadamente unos 700 euros. Con una franquicia inferior, de unos aproximadamente de 150, 300 euros, ya se nos sube directamente a 1.300 euros. Es un coche bastante caro de asegurar. ¿Por qué? No sé deciros, pero bueno, es más o menos lo que hay. 0 a 100, no es muy lento, pero tampoco es nada rápido, la verdad. 5,9 segundos, de 0 a 100, más o menos. Entonces, bueno, aquí más o menos, último dato, frenamos, último dato, caja de cambios, también Tiptronic, muy famosa en Porsche, y también en Audi, como muchos habréis escuchado hablar. En este caso, hablamos de una caja automática de 5 velocidades, ¿vale? Podemos ver, aquí en el último reloj de la derecha, podemos ver en cada momento en qué caja acabamos, en qué caja, coño, en qué marchábamos, y también el tema del secuencial, que sería controlable desde el volante. Se puede subir y bajar de los dos lados por igual. Es algo que hay que acostumbrarse, a mí me parece que es un poco incómodo, porque cuando vas girando, pum, le das para arriba o para abajo, vas a modo secuencial y, no sé, un poco de historia. Y, por supuesto, que no hemos dicho nada, es tracción trasera, ¿vale? Pues nada, más o menos, con esto vamos a terminar el vídeo. Es un coche, yo pienso que, más o menos, simplemente para fines de semana, porque para mucho más tampoco da, entre capacidad de carga, solo hay dos asientos, incomodidad y tal, pero bueno, es un coche que, bueno, por poco de dinero puedes vacilar de él, pero hay que tener un poco de dinero también para poder mantenerlo si pasa cualquier cosa. Así que, bueno, a sus rivales podemos hablar de SLK de la caja cuadrada, que yo creo que es más feo incluso que éste, o de Z3. Entonces, no sé, opinar vosotros, más o menos, estamos en ese rango. Yo creo que en la época me hubiese quedado con éste, sin ninguna duda. A día de hoy, creo que también. Pero bueno, nada, si os ha gustado, dadle a me gusta. Si estáis suscritos al canal, si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!